El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que las empresas refresqueras y cerveceras de Nuevo León pararán su producción para destinar el agua al uso doméstico. Ante esto, el director de Servicios de Aurenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, aseguró que dichas empresas sí están aportando agua, que ayuda a enfrentar la crisis hídrica que prevalece en el Estado. El tema de las refresqueras, queremos decir, refresqueras y cerveceras sí nos están apoyando. Ya está prácticamente muy avanzada la perforación de un pozo profundo que está llevando a cabo la empresa Heineken. Adicionalmente nos está dando aproximadamente 20 litros por segundo de uno de sus pozos y las empresas refresqueras han habilitado, no recuerdo el número exacto, alrededor de 12 o 14 pozos en toda la ciudad. En conferencia de prensa, López Obrador indicó que sí existen empresas que han aportado agua de sus concesiones, incluyendo a algunas de este ramo. Sin embargo, dijo que si la situación empeora en Nuevo León deberían considerar parar la producción para que todo el vital líquido sea destinado a uso doméstico. Incluso se comprometió a apoyar a las empresas que lo hagan. Las empresas, por ejemplo, acereras, pero hay otras que sí podrían ayudar. Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras que en el caso de Nuevo León en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine todo el agua para uso doméstico. Por su parte, Barragán explicó que lo que también están gestionando es que empresas medianas se sumen a la causa. Con imágenes de Santi Espinosa, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.